¿A dónde me dirijo con todo esto? El ser humano puede vivir en la superficie, adormecido y automatizado, o puede vivir despierto. Despierto significa ahí, 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 en el flujo creativo, flujo creativo, en el presente. La creatividad y lo nuevo no brota de la mente. La mente está siempre en el pasado y en el futuro, sino observarla. Observar vuestra mente y veréis cómo todo el día está entre el pasado y el futuro. El que logra atravesar la mente racional, es decir, el pensamiento, que es muy limitado, muy limitado, a través de técnicas de atención plena o prácticas de meditación, como el silencio, consciente, observar la respiración y mantenerse ahí conectados con toda la turbulencia del coco, observar la distancia. ¡Wow! Eso es un arte. Están ahí, 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 ahí. Se dice que rezar es hablar con Dios. Quizá todos hemos rezado o rezamos alguna vez. Y, en cambio, meditar es escucharlo. Me ha hecho gracia esa frase siempre. ¿Qué significa eso de escucharlo? Escuchar esa dimensión honda y profunda, sabia, que todo ser humano tiene en su interior. Y que hay tanto ruido en la cabecita, que hasta que no se hace un poco de aquietamiento, como el agua turbia, ¿sabes? Que un momento dado va bajando, 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 y de pronto se convierte en transparente. Pues lo mismo pasa con nuestra mente enloquecida. Santa Teresa hablaba de la mente como la loca de la casa. Y me decía desde un término que me ha gustado siempre decir, como, es la loca. La cabeza no nos va a llevar a la verdad. A la verdad. La verdad es muy sanada.